Guapa, guapa, pariruraira Me estoy poniendo viejo Pensando en tu cariño Desde que yo era un niño Tú has sido mi anhelo Ven a darme un consuelo Ayúdame a vivir En mis noches no duermo No hago más que soñarte Y aunque quiera arrancarte De mi mente no puedo Y aunque me ponga viejo No me olvido de ti 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 Ayúdame a vivir No me olvido de ti Mi puchunguita No me olvido de ti No me olvido de ti Ay cariñito No me olvido de ti 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 Pero mi afán es poseer tu cariño Tenerte a mi lado una eternidad Linda, no me niegues tu amor Ven, ven, hasta el mar mi dolor Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a cruzar Óyeme linda y no, no, no me niegues tu amor Que yo te adoro con el corazón Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a cruzar Que linda, que linda, que linda, que linda Tu eres mami rica entre todas las mujeres Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a cruzar Si tu cariño solo tengo pena y dolor Y se desangra por tu amor mi corazón Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a cruzar Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a cruzar Linda, no me niegues tu amor Linda, no me niegues tu amor Ven, que ven y vamos a gozar Linda A ver toda la familia veracruzana que sigue la orquesta tradicional Moscovita Los invitamos para que celebren junto con nosotros estos 40 años Somos negritos que lo cálido del trópico nos ha formado Llevamos sangre de la guerra y gocuautemo Somos mexicanos Tocamos sones que alegran los corazones Y quitamos las penas Bailamos la rumba Tocamos el canzón con gran emoción Veracruzano de color y pelo crezco somos real Matura Guerra jarocha donde la luna derrama Su blanca hermosura El grueso faro con su reflector alumbra A San Juan De Uruguay Arriba mi heroica tierra de ensoñación Focrio y Amancio Si un extraño quiere nuestro suelo profanar Somos caros y debemos de pelear De pelear, de pelear 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 Y debemos de pelear La orquesta tradicional moscovita Dedica este disco A todas las generaciones que han hecho posible Estos 40 años de vida musical Y debemos de pelear También va dedicado para nuestros compañeros Pedro Domínguez Castillo Moscovita Y debemos de pelear Beto Andrade, Avelino El Pichi El Güero Quete Alfredo Lagunes Don Hidalgo Y Don Panchito Y debemos de pelear De pelear De pelear Y debemos de pelear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!